Dímelo, dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Aquí es el Cartagena con otro video Y es que hace unos días, bueno, hace unas semanitas Hice un video hablando acerca de si es mejor entrar como el listado O es mejor entrar como oficial directamente Tuve que hablando de esas dos, estuvo bastante bueno el video Y ahora vamos a estar hablando acerca de cómo entrar como el listado directamente Todo paso por paso O sea, que tú puedas, ah, pues mira, ahora viene esto, después viene el otro Y le puedes estar dando un montón de consejitos que yo nunca tuve Como que en el proceso yo estaba como que, espérate, espérate, ¿qué es la que hay aquí? Cosa que ustedes no tengan que pasar por lo mismo Y después vengo con el otro video de cómo entrar como oficial directamente Cosa que si tú todavía estás en la verja ahí, como que no sabes qué hacer Puedes ver los dos videos y tú digas, pues mira, si esto me conviene más Esto no me conviene más, esto no me conviene tanto Y si no has visto el otro video que hice comparando los dos Tienes que verlo porque dije dos o tres cositas bastante interesantes Pero que nada, corillo, antes de empezar con el video Ya tú sabes, dale like al video si todavía no lo has hecho Esto ayuda un montón mi canal Y suscríbete porque vengo con más videos hablando acerca de todo esto de la milicia Literalmente cualquier duda que tú tengas relacionado a todo este proceso Yo voy a estar haciendo videos para contestarla Y también voy a estar dejando mi Instagram por aquí Cosa de que si tú quieres ver más videos míos Quieres ver un poquito más de cómo es la vida en el Air Force del día a día Y todo eso, yo estoy poniendo cosas casi todos los días Entonces sígueme en Instagram Y nada mi gente, vamos, vamos a lo que vinimos So el primer paso, bastante sencillo Contáctalo a un relojador Hay que contactar a un relojador porque solo no podemos entrar Nosotros necesitamos a un relojador que te ayude con todo el proceso Que te hallaga todos los papeles Y todas esas cositas Si tú todavía no conoces a algún relojador O nunca has visto una oficina de relojamiento en tu vida Voy a poner en la descripción Voy a poner el link de mi página Yo tengo varios números de relojadores en Puerto Rico Cosa que tú, qué sé yo, dependiendo de tu pueblo puedas buscar en más cerca O si vives en Estados Unidos, simplemente google El relojador cerca de esta ciudad, del Army, del Air Force, del Navy De cualquier rama, la que tú quieres entrar Y lo más seguro te van a aparecer Cuando tú lo contactes, todas las ramas son diferentes Y en este video lo voy a tratar de generalizar un poco So si el proceso cambia un poquito Es simplemente porque aquí estoy dando una idea para todas las ramas Pero que obviamente el relojador de las ramas que tú quieres Es el que te va a dar todo como es Pero cuando tú lo contactes, ellos te van a hacer una pre-cualificación ¿Qué es una pre-cualificación? El ejército este no es para todo el mundo O sea, el ejército tiene unos estándares Estándares más altos que el resto de la sociedad como tal Ellos van a estar buscando, te van a hacer preguntas Tal vez te envíen un documento para que tú llenes Simplemente para conocer un poquito de ti Que si tú tienes condiciones, condiciones médicas En esto muchas personas me preguntan Cartagena que si tengo esta condición, tengo esta enfermedad O cualquier cosa, si puedo entrar Con las condiciones médicas yo soy bien picky A mí no me gusta dar muchas contestaciones ¿Por qué? Porque todo eso varía Tampoco yo no soy médico Yo no puedo decir Si tú puedes entrar o no, no puedes entrar Y cada caso es diferente Hay personas que tal vez tienen la misma condición que tú Pero a lo mejor está un poquito menos desarrollada O más desarrollada Y puede ser que su decisión O sea, si le digan que sí o le digan que no Sea diferente a la decisión que te van a decir a ti Entonces si tú tienes cualquier condición Simplemente te diría Contacta al resultador Para que él te diga Esto es lo que yo he visto O tal vez el resultador tampoco te puede decir Porque los médicos en MEPS Son los que tienen la última palabra como tal O tal vez te puede decir Pero mira, vamos a intentarlo Vamos a ver Hay un 50-50 de que puedas entrar So, condiciones médicas No te dejes llevar por lo que te dice el vecino El primo Ni nada de eso De que, ah no, yo tenía esto No me dejaron entrar No, simplemente contacta al resultador Y consigue la información de la fuente De donde sale todo Y donde ellos tienen todas las reglas Y todo eso Te van a hacer preguntas Que se yo De tu récord criminal Ah, mira, has tenido este récord criminal Has tenido casos Has tenido estas cositas Te han dado tickets Te han dado multas de tránsito Lo que sea Te van a estar haciendo preguntas Acerca de tu crédito Mi gente En la milicia te chequea Te verifican el crédito Antes de entrar Aquí no están buscando Por una puntuación en específica No es como que Ah, mira, no Tienes que tener un 740 de empírica No Ellos están buscando en tu récord Que tienen las cuentas al día Si perdiste O sea, hiciste un pago tarde Ah, pues tal vez ¿Por qué fue? Simplemente están buscando Por cositas Que le Que le Claves Que les dejen saber a ellos Acerca de tu comportamiento Porque Aunque ustedes no lo crean En tu crédito Deja un poquito De decirlo Bastante Deja mucho que decir De tu comportamiento Si tú eres una persona impulsiva Que compra cualquier cosa Y después no las paga O que vive por encima De sus límites De lo que hace O que vive Económicamente Todas esas cositas Las pueden ver Con el crédito Este Te van a estar pidiendo Documentos Así que Que te pidan Lo bastante Lo esencial diría yo Tarjeta de seguro social Eso es algo Que le piden a muchas Bueno A muchas personas No, a todas Te van a estar pidiendo Que tú tengas El certificado De El diploma De high school De la escuela superior Si tú no tienes El diploma Vamos a decir Que tú hiciste Que se yo Bueno Tu escuela superior O tu high school Lo hiciste a través Del módulo O tienes un GED Todas esas cositas Como quieras Puedes entrar En algunos casos Puede ser que te pidan Que saques un 50 O más En el ASPAP O que tengas Créditos universitarios Creo que son 15 Créditos universitarios Pero si ese es tu caso Yo te diría Puedes entrar como quieras Pero contacta Relotador Cosa que te diga En base a esta rama Estos son los requisitos Cosa que De que tú tengas Eso en mente Y aquí La precualificación Es simplemente Para ver si tú Puedes entrar Estos documentos Lo más seguro De él te va a decir Vamos a sacar una cita La precualificación Tal vez la puedas hacer Por teléfono Por email Por internet Y entonces Él te dice Vamos a sacar una cita Para que traigas Estos documentos Y todo eso Cosa de empezar A tener tu récord Todos los relotadores Lo hacen de manera Un poquito diferente Lo hacen a su paso Sobre esto Esto no va a ser Algo que va a ser Ahí por la línea La línea La línea Y entonces El segundo paso Vamos a decir Que tú hiciste Con esos requisitos Con esos requisitos principales Pues tal vez Lo más seguro Te va a decir La primera Te pasa por la oficina Tal día Te va a dar una cita O mira Yo estoy en la oficina En estas horas Pásate un día de esto Para entonces Empezar tu récord Y entonces Posiblemente Te van a estar dando Un pre-test Una pre-prueba ¿Qué es esto? Esto es simplemente Para medir En dónde tú estás Para ver si tú Puedes pasar El examen real Y aquí es que viene algo No sé por qué Muchas personas Me han preguntado ¿Dónde era Cartagena? ¿Es posible tomar el ASPAP Sin tener que tomar El pre-test O cosas así? Tal vez Eso está La distracción Del relatador Pero yo no Yo no le veo El motivo No le veo la razón Porque el pre-test No cuenta para nada El examen de práctica No Eso no se queda En tu récord Eso no Si te cuelgas una vez No importa Simplemente lo puedes Volver a tomar luego Después que practiques Y todo eso Eso no le veo el motivo Simplemente Para querer tirarse Para el ASPAP O para el TICAT Que esas son cositas Que voy a estar hablando después Sin pasar el pre-test O sea El pre-test está ahí Por una razón Cosa de que después Cuando tú vayas al examen real Pues tú Tú lo puedas pasar Tú me entiendes Porque el examen real El ASPAP Ese sí se queda En tu récord Cosa de que Si te colgaste Después tienes que entrar En otros procesos De confirmación Y todas esas cositas Que ahí se complica Un poco la cosa Pero que En ese examen de práctica Te va Yo diría que En todas las ramas Es lo mismo O sea El mismo concepto No verifica Con tu reloj Adolante Pero que Probablemente Te van a estar dando Cuatro partes Te van a estar dando Dos partes de matemáticas Y dos partes de inglés Que esas son las cuatro partes Que componen La FQT Iba a decir La FOQT Y entonces En base a esa puntuación Ellos te van a decir La primera Si lo pasaste Vamos a decir Que tú Lo pasaste Con una buena puntuación El mínimo Depende De la rama También A veces Depende Hasta del relojador Porque Hay muchas personas Que me han dicho Que han sacado Un 20 Que para los efectos No lo pasó Pero pues Hablando con el relojador Como que dijeron Si tú Te sientes Que quieres tomar El ASPA Podemos hacerlo Hay dos relojadores Que no Que son bien fijos Que son Escriptos Tienes que tener Esta puntuación Si no tienes Esta puntuación No quiero arriesgarme Para llevarte Para el ASPA Para que entonces No arriesgarse A que te cuelgues En el examen real Y veo Ambas posiciones Ambas opiniones Las veo Tienen Tienen su Hacen sentido Las dos Que entonces Depende de como Tú lo quieras Hacer con el relojador Pero que vamos a decir Que tú tomaste Mis repasos Y tú partiste Ese examen De práctica Que es lo próximo Que viene Ahí entonces Ahí ya La cosa se pone Un poquito más seria Porque ya entonces Vas a estar empezando El proceso Como quien dice Ahí ya entonces Te va a pedir Todos los documentos Que les mencioné ahorita Y ahí entonces Te va a sacar Una cita Para el examen Del ASPA Y aquí es que Esto va a variar Ahora Porque Existen dos Exámenes Está el ASPA Y entonces Está el PICAT El PICAT Es un examen Nuevo Bueno relativamente Nuevo Lo digo Porque cuando yo Entré No existía Pero que lo Están utilizando Mucho ahora Es un examen Que ellos Te lo pueden Te envían Como una contraseña Por email Y tú Y tú Lo puedes Tomar Desde tu Casa Tal vez El Otra vez Te diga Mira tómalo Aquí en la oficina O tómalo Vamos a tomarlo En tal sitio Es un examen Que tú lo puedes Tomar Desde cualquier Parte Pero A mí no me gusta Mucho ese examen Y después Voy a hacer otro Video hablando De eso Porque Como quiera Independientemente Si tú tomas Ese examen Después tienes que Ir a MEPS A confirmar Esa puntuación Y MEPS Acabo de mencionar Esa palabra Que en MEPS Esa es la oficina Donde tú vas a estar Haciendo todo el proceso O sea Tú vas a estar Con el relotador Pero que cualquier Proceso Del ASPA Físico Juramentación Todas esas cositas Se van a estar Haciendo en MEPS Y ahí es donde Tú tienes que tomar Independientemente Si pasas ese PICAT Como quiera Tienes que ir a MEPS A confirmar eso Para mí Es como que Un doble dolor de cabeza Que en mi opinión No me gusta Hay personas que sí Porque es una Es tremenda herramienta Cosa de que tú Puedas ver Como es Estés preparado Tal vez no tengas Que ir a MEPS Tal vez MEPS Te queda bastante lejos Eso no tienes que hacer Ese viaje Tantas veces En vano Que no lo vayas a pasar Ni nada Pero que para mí Es mejor que tú Tomes el ASPA Y esto Depende también Del relotador Y están viendo Que aquí muchas cositas Yo voy a decir Depende del relotador Depende de la rama Porque cada cual Tiene su estilo Cada cual tiene su preferencia Pero que vamos a decir Que tu relotador Te dice Ven mira Te voy a sacar La cita Para el ASPA Muchas personas me preguntan Cartagena Cuando yo puedo tomar el ASPA En realidad el ASPA Este MEPS Está abierto De lunes a viernes Obviamente Día feriado Holiday Todas esas cositas Pues tal vez están cerrados Pero que Es una oficina Que está abierta De lunes a viernes Normalmente No sé Con todo este tiempo Loco que estamos viviendo A lo mejor están trabajando Horaos diferentes Pero que el relotador Te puede sacar la cita Te puede decir La semana que viene Tengo estos días disponibles O no tengo citas Hasta dos semanas De aquí Desde ahora Todo esto depende También tú lo puedes Trabajar con el relotador A lo mejor Tú tienes libre Solamente un día a la semana Todo esto varía Dependiendo Esto lo vas a trabajar tú Y el relotador Y hay entonces Que te va a sacar Esa cita Para que tú vayas A tomar el examen Del ASPAP Mi gente Y aquí entramos Al tercer paso Como tal Que es el examen Real Y este es el paso Más importante Porque durante todo Este proceso Hay muchas cosas Que tú no tienes control Como que a lo mejor Tuviste un récord criminal Ya lo he hecho Hecho está A lo mejor Eso es un motivo Para descualificarte Ya tú no tienes control De eso A lo mejor Tienes una condición Que te descualifica Tú no tienes control De eso Eso ya lo tienes El ASPAP Tú sí tienes control El ASPAP Es el examen Más importante Que tú vas a tomar En tu vida Esa es mi opinión No sé si tú piensas Que es otra cosa Pero para mí El examen más importante Que tú vas a tomar En tu vida Es el ASPAP Porque esto va a determinar A qué trabajo Tú cualificas Esto va a determinar A qué oportunidades Tú tienes disponible Determina A qué ramas Tú puedes cualificar También Eso es un examen Que tienes que coger serio Y no lo tomes Por tomar No lo tomes Por pasarlo nada más De pasarlo Yo diría que La mayoría de las personas Lo pueden pasar La puntuación mínima Para muchas de las ramas Es 31 Yo diría que Muchas personas Pueden sacar un 31 Pero Que tú lo pases Y cualifiques Para diferentes trabajos Que tengas muchas oportunidades Eso es otra cosa Y es por eso Que yo hago lo que hago Yo tengo un repaso Del ASPAP online Cosa de que Todas las personas Puedan partir Ese ASPAP Por el mismo medio Como lo hice yo Y puedan entrar A la milicia Y después No se tengan que preocupar Por de que No me cualifique Para poquitos trabajos O no tengo Muchas oportunidades O el reclutador No me quiere ayudar No me quiere darle El trabajo Que yo quiero Muchas veces Las personas Dicen eso Y en realidad No hay nada Que el reclutador Puede hacer Si tú no cualificaste El trabajo El reclutador No se lo puede inventar Por ti Con una buena puntuación Tú haces todo El proceso Mucho más fácil Cualificas Para más oportunidades Cosa de que A lo mejor Tú querías un trabajo Tenías un trabajo En mente A lo mejor Ese trabajo No está disponible Pero como sacaste Una buena puntuación Tienes más opciones Disponibles Y el reclutador Te puede ayudar mejor Porque él tiene más opciones Para brindarte Y ahí pueden trabajar Algo mucho mejor Que funcione para ti Por eso Enfócate en este examen Porque como dije Es lo único Que tú puedes controlar En realidad Y entonces Luego de eso Vamos a decir Que tú partiste Ese examen Tomaste mis repasos Si quieres prepararte bien Chequeate Voy a ponerle La información En la descripción Cosa que te prepara bien Pero vamos a decir Que ya tú lo partiste Por el mismo medio ¿Qué viene después? Después de eso Entonces viene El examen físico Y aquí es que Muchas personas Piensan Ah, examen físico Tengo que hacer ejercicio Tengo que correr Tengo que hacer push-ups Nada de eso Un examen médico Físico Aquí es donde Te van a estar haciendo pruebas Este, qué sé yo De visión De audición Y después voy a hacer un video Porque aquí Lesiono esto Porque muchas personas Siempre me dicen Mejena Cartagena Es que yo tengo un amigo No soy yo Yo tengo un amigo Que él fuma marihuana Tú crees que él pueda entrar Y yo siempre les digo Habla raro Eres tú ¿Verdad? Amor Sí, sí Soy yo Con eso no hay ningún problema Si tú lo has usado Lo he hecho Hecho está Ya tú no puedes darle Para atrás al tiempo Lo que sí Desde el momento Que estás viendo este video Déjalo ya Porque eventualmente Cuando tú entres Tú lo vas a tener que dejar En la milicia No se puede utilizar marihuana Y estoy utilizando el ejemplo De marihuana Porque es el más común So Este Desde ya Que se yo Ve este video Puedes ir enrolando Tu último Tu último feeling Como tú quieras Si no lo vas Si no enrolas El último Perfecto Hasta mejor Pero desde que Desde hoy Déjalo Cosa que después No te tengas que preocupar Porque ah Espérate No, no Vamos a hacer el examen físico Después Porque todavía no estoy limpia Todavía no estoy limpia O que no te tengas que preocupar Por nada de eso Simplemente que Que ya tú estés ready Y puedas hacer Todo el proceso Este A las millas Y algo aquí Que voy a mencionar En este examen físico Te van a estar haciendo Un montón Pero de un montón De preguntas El resultado Antes de enviarte Para ese examen físico Él se va a sentar contigo Te va a dar Este Un papel Para que tú llenes Un montón de preguntas Son como 120 y pico De preguntas Más o menos Honestamente No me acuerdo La cantidad Pero es como Mira Has utilizado el robo Has ido al hospital Que si tienes condiciones Que si haces esto Lo oro Un montón Pero de un montón De preguntas Y aquí es que voy a Voy a mencionarles algo Que no es muy común Por ahí Este Aquí sea honesto Con tu relutador Porque muchas personas Tienen como que Esa visión de que Ah no No le puedo decir Esto al relutador Porque me va Me va a sacar O algo En este momento El relutador En todo el proceso El relutador En realidad Está en tu equipo Él quiere que tú entres Porque él quiere Que tú entres A la milicia Tú quieres entrar Él quiere que tú entres Perfecto Están en el mismo equipo Y muchas personas A veces no le comentan Cosas al relutador Y entonces Cuando van al examen físico Allí un médico Un doctor Como ustedes le quieran llamar Te va a hacer una entrevista Como que Y no una entrevista Ahí bien formal Sino que él puede mirar el papel Y te puede hacer Dos o tres preguntas Te puede hacer una pregunta Si ve que tú contestaste Medio que se yo Titubeaste Te puede mirar Te puede decir Seguro Y te puede decir Estás completamente seguro Y te va Como que te va a ponerle a dudar Y aquí es que muchas personas A veces no le comentan Las cosas al relutador Pero cuando van allá A la entrevista Como que Que se asustan Se Tienen un poquito de miedo Y le dicen Ah bueno bueno Pues mira si Ya que me preguntaste dos veces En verdad que Que si Yo hice esto Hice lo otro Y aquí es que Viene el peor problema La inconsistencia En este examen físico Tú tienes que Mantenerte bien Pero bien consistente O sea lo que tú Contestaste en un papel La primera vez Tienes que contestarlo Durante todo el proceso So Comenta al relutador El relutador va a buscar La manera De ayudarte Él quiere que tú entres So todavía estás a tiempo Peor es cuando tú No le dices al relutador Y entonces lo dices allá Y es que ya Ya el relutador Está presionado Ya tiene otras personas Involucradas en todo el proceso Que están mirando Todo tu caso Y ahí no es fácil So Si tú lo mencionas Antes Todavía hay manera De buscar Y de que tú Puedas entrar Pero que como dije El examen físico Requiere un video Completo Simplemente para eso Cosa de que Podamos entender Un poquito mejor So Suscribete al canal Si todavía no lo has hecho Para que lo puedas ver Vamos a decir que entonces Ya tú pasaste el ASBA Pasaste el examen físico Ya tú estás ready Para entrar Tienes todos los documentos Al día ¿Qué viene después? En base a ese ASBA En base a ese examen físico Son los trabajos Que tú cualificas Las oportunidades Que tú vas a tener Ahí es que entonces El reloadador Se puede sentar contigo Y te va a decir La primera Esta es tu puntuación De la ASBA Estos son los trabajos Que tú cualificaste Y ahora Estos son los trabajos Que están disponibles Porque Los trabajos No están disponibles Todo el tiempo Y ahí es que entonces Ustedes vienen La primera Si me gustaría esto No, no me gustaría esto Y aquí es que varía Dependiendo la rama El Air Force A veces Trabaja de otra manera En esto de los trabajos El Navy Trabaja de otra manera El Army Trabaja de otra manera Todo esto Consultalo con el reloadador Porque puede cambiar Pero que aquí todos Ustedes van a estar buscando Qué tipo de empleo Tú tendrás en la milicia Y ahí entonces Después que ustedes Que se yo Lleguen a un acuerdo Lo que sea Dependiendo la rama Donde tú estés procesando Ahí entonces Que ya Lo que viene es juramentar Si ya tú tienes todo al día Vas a juramentar Ahí es que tú alzas la mano Dices que sí Yo voy a defender Contra los enemigos Domésticos Y todas esas cositas Firmas ese papelito Ese contrato Diciendo que sí Y ya Técnicamente Ya después de ese día Tú estás dentro Dentro del sistema Y ahí entonces Que viene este app Vas a entrar en este Delay Entry Program O dependiendo la rama Ahí es que el reloadador Te va a decir Te va a estar el día Te va a estar el día Para el Basic Training O si Qué sé yo Dependiendo la rama En el Air Force Por ejemplo A veces La mayoría de las veces Entra en un Delay Entry Program Y ahí es que Vamos a ver todos los meses A ver cuándo Cuando sale la plaza Disponible Para que entonces Te puedas ir Aquí varía Una pregunta que me hace mucho Es Cartagena Cuánto tiempo Se tarda Desde que yo tomo el examen O desde que empiezo A irme para el Basic Training Esto varía De muchas cosas Varía Del momento En realidad El momento Tiene que ver Porque puede ser Que hoy Tú entres Y vamos a decir Que hoy Juan Una persona que está viendo Este video Entra hoy Con un trabajo En específico Y se va La semana que viene Pero ya Él cogió esa plaza Que se va La semana que viene Entonces Tal vez Yo entro Mañana O sea Filmo y todo eso Mañana Pero como ya Él la cogió La próxima Es en 5 meses O en 6 meses O en 3 meses Y ahí entonces Yo tendría que esperar Pero si yo hubiera Hecho el proceso Un par de días antes A lo mejor Yo cogía esa plaza Y me podía ir antes Y eso fue un ejemplo Simplemente para que ustedes Entiendan Que varía En realidad Hasta el momento Donde tú estás firmando Haciendo todo el proceso Y todo eso Y aquí es que Ya tú vas a tener Bastante comunicación Con el reloadador Pero aquí ya Es que él te va a estar diciendo Este app Ven en cada cierto tiempo A la oficina Para cogerte el peso Para hacer ejercicio Todo esto varía Dependiendo la rama Dependiendo el reloadador Pero que ya Técnicamente Para los efectos Estás dentro De la milicia Ahora lo que yo siempre Yo siempre les digo Traten de hacer las cosas bien No se meten en problemas Ni nada de eso Porque estás dentro Pero todavía es bien fácil Sacarte Darte una patada Y ya Este no es el momento Para hacer estupideces Por ahí Ni nada de eso Pero que nada Mi gente En realidad Ese es el proceso Entrar como el listado Aunque ustedes no lo crean Es mucho más fácil Que encontrar otro trabajo A veces entrar a un trabajo Por ahí Que se yo Tú tienes 25 años De edad Y a lo mejor te dicen Ah pues mira Te necesitas 35 años De experiencia Tienes que traer un unicornio Aquí a la oficina Tienes que Que pelear con 7 dragones Y ahí entonces Te podemos considerar Para el trabajo Pero aquí no Y en realidad Son simples pasos A pesar de que Aquí lo resumí un montón Como les dije Todo esto Verifíquenlo con su reloadador Porque simplemente dice Como que algo en general Para que ustedes tengan una idea Pero que En realidad En este proceso A pesar de que se ve Tan simple Hay muchas dudas Vas a tener muchas preguntas Como que Mira este Que trabajo es mejor para mí O mira Todavía Que trabajo es mejor para mí O mira Pasó este caso Necesito un waiver Necesito todas estas cositas Vas a tener un montón de dudas Eso es otra cosita Que yo hago en mis repasos Por eso lo mencioné Yo te ayudo con el ASCAP Te ayudo con todo el proceso Y cuando digo Te ayudo con todo el proceso De reloadamiento Es que Yo voy a estar ahí para ti Para contestarte Que se yo Dudas como que dicen Más personales Tal vez dudas Que a lo mejor Tú no te atreves A hacer el reloadador O que simplemente Que se yo Mira Cartagena Como me puedes Ya firmé Que tú me recomiendas Para el basic training O que mira Que yo puedo hacer Para prepararme Para rebajar Y bueno Estoy mencionando aquí tonterías Pero como que Yo te ayudo con todas esas cositas Simplemente tener a alguien ahí Que ya ha pasado Por todo ese proceso Así que si quieres prepararte Para el ASCAP Si quieres estar ready Con tenerles ayuda Durante todo ese proceso Chequeate el link abajo Ahí voy a poner toda la información Y todo eso Para que entonces Te pueda matricular en el curso Y también todos los estudiantes míos Tienen mi número Yo siempre estoy escribiendo Por whatsapp Por texto A veces los llamo Hago videos en vivo Con ellos Privados Que no hago aquí en youtube O sea Es algo bien Pero bien completo Pero que nada mi gente Espero que el video Les haya gustado Dale like y suscríbete Porque como dije Vengo con varios videos O sea de aquí De este video nada más Yo puedo sacar como 4 o 5 videos Como el que explique De los oficiales El de El de El ASCAP Quiero Ahí tengo que hacer un video De como pasarlo De como De que es el ASCAP En realidad Este también Un video del examen físico Este Un video de los De los trabajos De las diferentes ramas O sea Vengo con un montón de videos So nada mi gente Espero que les esté gustando mi canal Y cualquier cosita Estoy aquí a la orden Gracias por ver el video Gracias por ver el video